Hola, queridos hermanos y hermanas, habla el padre Raúl Bedoya, y hoy quisiera invitarlos para que conozcamos la vida del Beato Mariano de Jesús Euse, nacido en Yarumal, Antioquia, el 14 de octubre de 1845. Era hijo de Pedro Euse y Rosalía Hoyos, y siendo el mayor de siete hermanos. Por eso hoy, como peregrinos de la parroquia de la transfiguración en el Peñol, Antioquia, queremos estar allí un ratito, en ese sitio en donde él, por tantos años, estuvo sirviendo a la comunidad, y en donde se conservan sus restos incorruptos, allí en esa hermosa capilla que vamos a visitar en un momento. Así que, un saludo a todos nuestros peregrinos, y también a todos los que, de diferentes lugares, van a seguir esta peregrinación que, precisamente, realizaremos a este hermoso santuario donde está el mencionado Padre Marianito, como bien se le conoce a él, el Padre Marianito. Recordemos que él, desde muy temprano, a los 16 años, manifestó su deseo de ser sacerdote, y por lo tanto, entonces, sus padres hicieron todo lo posible para que entrara en el seminario. Hoy, como parroquia, queremos, entonces, unirnos a la voz de todos los peñolenses para ir a este santuario. La fama del Padre Marianito se difundió en toda la región. Nadie era capaz de frenarle en su celo, ni los obstáculos de parte de la autoridad civil, en aquel entonces muy contraria a la iglesia, ni las dificultades de tiempos y lugares. Y este apostolado constante y eficaz produjo mucho fruto, dejando precisamente entre la gente un profundo efecto y un vivo recuerdo de su imagen. Tenía un grande amor por los campesinos, recordando que él mismo había sido uno de ellos hasta los 16 años, y estaba muy atento a las necesidades espirituales de cada uno de ellos. Por eso, vamos a guardar un momento de silencio y vamos a mirar dónde están los restos del Padre Marianito. Gracias. 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 Cabe anotar que las reflexiones o homilías del Padre Marianito eran muy sencillas, pero al mismo tiempo eran muy eficaces. Difundía la buena doctrina cristiana a todos, a los pobres, a los ricos, a los niños y adultos, a los hombres y a las mujeres. Además, promovió mucho la práctica religiosa, principalmente la asistencia a la Santa Misa Dominical y Festiva, el rezo del Santo Rosario y la devoción al corazón de Jesús. Aquí está uno de los museos que encontramos en este sitio, la pila bautismal, en donde él fue bautizado por primera vez, injertado a Cristo. Y aquí vamos a seguir con un poco de los escritos y las diferentes cartas de petición de beatificación a Marianito que hicieron las respectivas iglesias. Y también aquí vamos a pasar por cuando él fue ordenado como sacerdote, aquí ya ha muerto, y seguimos con estas fotografías muy antiguas ellas, cada una de ellas, en donde preparaba la homilía, en donde se sentaba con el libro sobreviario a rezar el Santo Rosario, las horas de las liturgias, también con su familia. Aquí cuando él murió, cantidad de gente que lo acompañaron en ese tiempo, la exhumación del cadáver a los 10 años. Recordemos que su cadáver está intacto. Y también aquí lo estamos viendo con alguno de sus familiares más cercanos. Aquí una fotografía del Padre Marianito y con algunos compañeros de estudio. Esta es la foto original, precisamente, del Padre Marianito. Y pues este Padre, de verdad, que era su vida muy austera, muy mortificada la vida del Padre Marianito. Era muy constante en su vida de oración, en la que se hallaba la raíz de ese apostolado, precisamente, de su vida sacerdotal. Lo más importante que podemos resaltar del Padre Marianito era que era esa devoción amante a la Eucaristía, a la Santísima Virgen María, a los ángeles, a los santos. Y amaba sobre todo a Dios, por cuya gloria trabajó siempre. Y de acá, entonces, es que nace ese afán por salvar las almas de su parroquia y del mundo entero. Por eso, hemos venido a este sitio maravilloso. El Padre Marianito murió el 13 de julio de 1926, 46 años después de su ordenación sacerdotal, cuando estaba en edad de los 80 años en esta parroquia de Angostura, en Colombia, ¿cierto? Y fue sepultado en la capilla de la Virgen del Carmen, que él mismo había hecho construir. Y su muerte fue muy sentida por todo el pueblo de Angostura, que participó en pleno en los funerales, junto con varios sacerdotes y las autoridades que en vida, pues, ya le consideraban como santo por su vida, por su entrega, por su amor, precisamente, a esta comunidad. Acabe de resaltar, mis queridos hermanos y hermanas, pues, la vida de este gran santo, este santo de nuestra iglesia católica en Colombia, principalmente aquí estamos, en Angostura, Antioquia, Colombia. Así que, les invitamos para que puedan venir a este sitio. Gracias. 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 There visible, ádirector. Aquí están muchos de las actividades civilizados en Australia, aquí están muchos de los de gracias que viene la las personas los peregrinos agradecerle por intercesión de marianito pues todos los favores recibidos que nosotros también coloquemos por intercesión de marianito cada una de nuestras necesidades